Este día la directiva de Guerreros de Oaxaca, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer que el manager veracruzano Enrique Che Reyes continuará como manejador del equipo para la temporada 2016. Con estas serían ya 18 temporadas como manager de un equipo y la segunda como timonel de los guerreros. Por su parte, el Che Reyes se dijo muy contento de regresar con la novena bélica para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol y dijo que será una revancha para él y sus jugadores esta próxima campaña. En la temporada 2015 al mando del veracruzano, Guerreros culminó en la tercera posición del standing de la zona sur, con 55 triunfos por 57 descalabros y un porcentaje de 491 de ganados y perdidos. Aún con récord negativo, la tribu pasó al playoff, donde se quedó en el camino al caer ante los Tigres de Quintana Roo, en una serie en la que hubo que jugarse los siete encuentros. En este momento, Enrique Che Reyes se encuentra dirigiendo a los mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico, quienes están peleando por entrar a los playoffs. Por último, la directiva de la Verde Antequera dijo, se dará a conocer próximamente la fecha en la que el manager Enrique Reyes se presentará para iniciar su trabajo de pretemporada con los guerreros, los cuales estarán arrancando la campaña 2016 el sábado 4 de abril en el Parque de los Hermanos Cerdán ante los Pericos de Puebla. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.